Hola queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Nila y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo como son unas gavitas de gelatina para que puedan compartir y regalar esta navidad. Así que vamos a comenzar con el video. Bueno, para empezar vamos a seguir nuestras instrucciones de nuestra cajita de gelatina y la mía decía que pongan medio litro de agua caliente y medio litro de agua fría. Y después lo vertemos en un bol plano. Y por último vamos a cortar de la manera y forma que queramos. Que esto es lo más divertido porque podemos usar cortador de galleta y darle forma de corazones, estrellas, de lo que ustedes quieran. Pero yo decidí hacer unos cuadraditos. Después de cortarlos podemos pasar un poquito por azúcar para que queden un poquitín más ricos. Pero a mí me gustan cuando quedan sin azúcar y que lo podemos hacer de cualquier manera. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así no olviden darle like y comentar acá abajito y en mis redes sociales mandarme una fotito. Si les gustan estos tipos de videos, DIY, recetas, manualidades, tags, retos. Todo lo que ustedes quieran lo pueden comentar y mandarme la foto de los videos que más les guste. También no olviden suscribirse al botoncito rojo que hiciste suscribirse que me harían un poco... Gente, 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 gente. Enorme, 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 enorme. Así que sin más que decir, me despido. Bye. Adiós.